Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por estar aquí viendo este video y recuerda que si eres nuevo o nueva no olvides suscribirte a mi canal en el botón rojo que está aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo en la semana y bueno, el video del día de hoy es sobre la reseña de los lentes de Firmo creo que a muchas de mis compañeras ya les han mostrado también sus gafas que ellas han adquirido que ellas lo han obtenido de esta empresa que se llama Firmo y si quieres ver qué gafas son las que yo he elegido, quédate viendo este video Bueno chicos, el paquetito me llegó así en este envoltorio de burbujitas y aquí están las gafas, viene en su bolsita así para protegerlo aquí puedes llevar tus gafas o bueno, también en el estuche acá está la marca que dice Firmo y son gafas chicos bastante, bastante buenos, bastante económicos yo las estaba probando y me han encantado muchísimo el mío no tiene medida, solo es como para lectura entonces también ellos hacen para todo lo que es con medida, sin medida, de descanso o sea, tienen variedad de modelos y no solo de modelos, sino también el diseño de las gafas están muy muy bonitos, por ejemplo el que yo me elegí primero les voy a mostrar qué es lo que me ha llegado en el paquetito te llega este estuche, acá dice Firmo bueno, no se nota pero está repujado, está el nombre como ven ahí el diseño es muy bonito, el diseño así como de mapa se ve algo como muy así internacional, no sé, ¿no? y bueno, y abriendo el estuche, aquí están las gafas las que yo me pedí son este modelo hace mucho que quería probar unos así bueno, están un poquito empañaditas porque lo he estado probando dentro del estuche venía este pañito que es para limpiar las gafas justo ahora lo voy a probar y en este pañito también lleva la marca ahí está Firmo, su página web todo para tenerlo a la mano y bueno, estas son las gafas que yo me pedí aunque se va a ver medio raro porque estoy con el aro pero miren, el modelo está muy bonito a mí me ha encantado mucho bueno, ahorita estoy con pestañas postizas así que de hecho que va un poquito pero siento que casi ni llega mucho pero si tú te pones unas pestañas postizas más cortitas obvio que no va a llegar pero lo que me ha encantado mucho de estas gafas chicos es que, por ejemplo, yo siempre he tenido ese problema porque no es que tenga mis pestañas muy largas entonces cuando yo me ponía mis gafas normales que son de lectura no para la computadora siempre tendría a chocarme aquí en el lente siempre, siempre me molestaba eso y aparte, sentía que se me caían como que siempre paraba muy suelto no lo hacía a las medidas que esta empresa sí las hace y eso es lo que me gusta de esta empresa que hace modelos desde el medium, large el que yo pedí es el medium y me entalló perfecto, perfecto nunca me había entallado tan bien otras gafas que siempre pedía, siempre compraba aquí en Lima y la verdad que estos sí son bastante cómodos bastante bonitos y me encantan muchísimo porque aparte, miren el diseño que tiene así como redondeado el vidrio que tienen, no choca no es muy pegado a mis ojos, ¿no? como otras gafas que hacen aquí también me llegó dentro del paquetito viene como varios pernitos o sea, es como un repuesto, ¿no? este eje besito que viene de aquí también viene aquí de repuesto con unos pernitos también que de repente por ahí se te sale o lo quieres sacar o no sé y si te pierden ya tienes aquí tu repuesto vienen varios tornillitos y también el destornillador que lo puedes tener como llaverito porque miren es como un llaverito y pueden ver que acá arriba viene el de estrella bueno ahí no se nota muy bien pero es estrella de este lado y de este lado es plano o sea que tú ya tienes para que puedas reparar tus gafas cuando quieras por si fuera necesario ajustar o algo ya tienes tu desarmador en la mano lo puedes llevar como llavero como les digo, o sea bastante práctico chicos nunca había visto un desarmador tan pequeñito pero bueno, para lo que es las gafas es muy necesario es de acuerdo al tamaño, ¿no? y bueno chicos si quieren saber más sobre estas gafas sobre estos productos les voy a dejar el link aquí abajo en la caja de descripción para que ustedes vayan y chequen qué modelos más hay porque hay un montón de modelos de todo tipo de diseños alargados, pequeñitos, más grandes o sea hay de todo ustedes pueden escoger ahí el modelo pueden escoger también si es que tienen medida ellos también les hacen a su medida creo que por ahí ponen ustedes ingresan el número que ustedes tienen de medida en sus gafas y se los hacen de acuerdo a lo que ustedes quieran entonces me pareció muy buena opción esta empresa, ¿no? que te venden las gafas y aparte que no son tan caras porque mayormente aquí lo que nos venden siempre son es un poco más costoso y aparte que ellos hacen envíos internacionales así que está buenísimo porque a mí me ha llegado aquí a Perú y a Perú casi nunca llega muchas cosas pero esto me ha llegado o sea para los que son de Lima está buenísimo esta opción de estas gafas lo mejor de todo es que ahora estas gafas están en promoción por la compra de unas gafas la segunda te sale gratis buenísima esta promoción que están dando esta empresa firmo así que súper recomendadísimo chicos aprovechen aquí abajo les voy a dejar el link de la página donde pueden ustedes ingresar y puedan comprar estas gafas y puedan tener esas otras gafas gratis, ¿no? me gusta este modelo como pueden apreciar espero que a ustedes también les haya gustado mucho esta reseña así que si te gustó no olvides darle manita arriba no olvides también suscribirte a mi canal en el botón rojo que está aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los videos que voy subiendo en la semana no olvides también dejarme tus comentarios para saber qué te pareció esta reseña y si ya han ustedes probado estas gafas no sé qué les ha parecido y bueno conmigo sería hasta un siguiente video cuídenseme mucho los quiero un montón y ya lo saben bye